Y mirá que linda propuesta que se produjo en la ciudad de Rosario cuando la banda Conociendo a Rusia hizo una convocatoria a través de las redes sociales y le dijo a todos los fanáticos vengan a las escalinatas de un museo de la ciudad con guitarra en mano. Sí, Pellegrini y Oroño y juntaron una multitud, un pequeño anticipo de lo que va a ser la presentación en agosto recién, pero bueno esto fue sin dudas una sorpresa inesperada porque se armó de un momento para otro. Claro, la presentación va a ser el 9 de agosto en Metropolitano y esta fue una especie de anticipo, no solo tocando los protagonistas de Conociendo a Rusia, sino que también muchos de los fanáticos fueron con viola en mano. Y en el mate, porque estaba lindo para el mate. Bueno, estuvimos ahí compartiendo con el cantante de Conociendo a Rusia este momento que para los fanáticos fue inolvidable. Muy lindo, estoy muy agradecido, muy contento, recibí mucho cariño, mucho respeto también, sin micrófono, sin nada, pude cantar así con un silencio re lindo y cuando había para cantar la gente cantó un montón, así que es algo, me sorprende mucho, o sea, no me lo espero, yo soy muy ingenuo, subí un video donde dije que hoy iba a estar acá en esta esquina y jamás me imaginé que iba a venir tanta gente, así que nada, súper agradecido. Muchas gracias. Sí, nos vemos el 9 en el Metropolitano con la banda y con todo, la rompemos. Gracias. Mirá, qué lindo que sos, gracias. Para que tu vio te dice sticker, te sigo un montón desde el festival del mate en Paraná, de que te conocí, cambiaste todo lo que es para mí la música y la vida, te sigo un montón. Gracias, muchas gracias. Te quiero mucho. Luce de león, cada uno ríe a su manera. Gracias. Estuvimos cerquí, la verdad que sí, estuvo increíble. Re cómodo, ¿no? Estuvo hermoso, la verdad que lo, o sea, la gente es re respetuosa, además lo pudimos escuchar de aire así, ampli, y es re linda. Sí, estuvo re lindo. Encima la gente está todo como en la misma sintonía, entonces estamos todos tranquilos, relajados, y lo podemos ver y disfrutarlo. Claro, no es la euforia de la gente cuando viene un famoso de ¡ay! que se tiran todos encima, no, estábamos todos, mucho respeto de estar sentados, de escucharlo, de... ¿Y la convocatoria fue de un día para el otro? ¿Fue así medio sorpresivo? Fue hoy a la mañana lo anunció, y ya fue. Yo justo tenía que hacer nada y vine, pero estuvo re copado. La dinámica esta de que no sea un quilombo todo montando a gente, la verdad que para mí, la primera vez que me pasa, aparte un músico bastante reconocido, recontra reconocido. No, re lindo, la verdad que es un momento súper ameno para la gente que venga, más que nada para la gente que no puede pagar una entrada para verlo, así que es re lindo que estén acá. Y creo que eso, el sentimiento de estar al lado de un artista que sea copado, que te mande una historia y te diga, che, voy a estar en este lugar, vengan, caigan, y hay un montón de gente que vino, así que es hermosa, la pasamos muy linda.